Hola, yo soy Carolina García y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Bueno mis amores, en este video En este video les quiero mostrar algo que he estado posponiendo durante bastante tiempo Incluso hace un año he venido posponiendo este video Pero ya esta vez se me dio la oportunidad Creo que trabajé mucho en este video Creo que puedo decir que este es el video más complicado que he grabado para mi canal Este es el video de imitando fotos de Jessy Nelson Ahora, yo sé que ustedes pocos sabrán quién es Jessy Nelson Jessy Nelson es mi cantante favorita Que hace parte de Little Mix, mi banda favorita Y amigos, la verdad, yo traté de imitar muchas fotos de Jessy, la verdad Pero tuve que quitar algunas Porque, pues lo primero, fueron tomadas con afán Yo creo que se han entendido que se fueron tomadas con afán Entonces no hubo mucho tiempo Y tuve que quitar varias fotos Además de eso, Jessy ahorita está muy sexy Y pues yo estoy muy gordita Entonces tuve que tomar fotos de la antigüita Aunque trate de tomar las más gorditas posibles Entonces, no estoy de más, vamos a comenzar Yo les voy a dar la calificación a las fotos Pues de 1 a 10 Según lo que me guste Y ustedes también podrán comentar abajo Cuál foto les gustó, cuál foto no les gustó Cuál no les parece Entonces amigos, después de que les gustó Vamos a comenzar con las fotos Para la primera foto Que tenemos de Jessy Bueno, yo traté de escoger las fotos Como que más sencillo se me daban por temas de ropa Porque digamos, hay ropa que tengo que poder imitar Y detrás que no Incluso me tuve que rayar la mano Y fue complicado amigos Porque ella la tiene en la mano izquierda Yo soy una persona zurda Entonces rayar con la mano derecha No fue buena idea No me gustó mucho como quedó el tatuaje Pero traté de hacer mi mejor esfuerzo Ahora, la primera foto que tenemos Es una foto donde está Jessy No fue muy complicada La verdad fue de las más sencillas que tomé Fue donde está Jessy Como con el cabello así Con una camisa blanca Y el tatuaje así Entonces yo traté de hacerla Poser lo más sencillo que pude No sé Juzguen ustedes Yo a esta foto le doy Un 8 de 10 Porque fue la que más me gustó La que siento que más se asimiló un poquito A excepción del fondo Entonces siento que fue la que más me gustó Aquí está la foto Bueno, para la siguiente foto Yo tuve que usar una manta Que tengo igual a la de Jessy La verdad, esta foto fue Creo que fue la más complicada Yo dije, va a ser la más sencilla Y amigos, fue súper complicado Tomarme esta foto La verdad Yo a esta foto le daría como un Uy, no sé amigos Le daría como un 6 de 10 Porque fue la que Pues menos se pareció Aquí está la foto Para la siguiente foto No saben lo que tuve que hacer O sea, ni me pregunten Cómo tuve que baromear Para poder tomar la foto Porque yo no tengo trípode Entonces no me pregunten Cómo pude posicionar la cámara Para la siguiente foto Jessy se encuentra Le oyendo una revista De sol loco y negro Y amigos Yo la verdad Me tuve que poner Una blusita hasta acá Y pues usar la revista Cromos La verdad No fue sencilla Fue la más complicadita Pero siento que Me encantó el resultado Que tuvo Me gustó muchísimo Yo le daría esta foto Un 9 de 10 Porque me parece Que me encantó Cómo quedó Aquí está la foto En la siguiente foto La verdad La verdad es que esta foto No fue tan difícil Solo fue buscar Un fondo blanco Y pues le puse En edición Los grafitis Y así Y pues solamente Fue ponerla A blanco y negro Fue una foto Bastante sencilla De tomar Entonces a mí Me encantó Cómo quedó Yo a esta foto Le doy también Un 8 de 10 Porque me gustó Me parece que Quedó chévere Así que aquí está la foto Para la siguiente foto Fue súper complicado Porque yo no tenía El fondo La verdad creo que Por el fondo Le voy a bajar el puntaje Porque fue complicado Porque no tengo tipo Entonces no podía Poner la cámara En cualquier lado Que yo quisiera Entonces para esta Yo le colocaría Un 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 6 Un 5 de 10 Porque fue como La menos Que se pareció Sin embargo Si me rayé El tatuaje Y todo en el hombro Entonces pues Siento que le puse empeño Amigos Entonces le doy un 6 De 10 Para esta foto A esta foto Me gustó mucho Porque Pues fue muy sencillo El vestuario Y pues ahí digamos Lo único diferente Es el fondo Yo no tengo Pondo de ladrillos Entonces Tuve que usar esta Me puse mi camisa La amarré No pude encontrar Una camisa Sin estampar Entonces Tengo con estampado Y ya a esta foto Le daría un 8 De 10 Porque la verdad Me gustó Como que Siento que Salió bien Bueno Para esta Ush amigos Para esta Fue de tenaz Porque tuve que usar Un body Y debajo Una mallita La tuve que meter Entre pantalón Esta es de las fotos Más recientes De Jessie Y yo creo que Fue la foto Más complicada Porque le hice Tomas En muchos Muchos lados De verdad Yo a esta foto Siento que Le quiero dar Como Un 5 De 10 Amigos Porque siento Que no quedó parecida Ni por el fondo Ni por absolutamente nada Creo que lo único Que tenemos en común Es el pecho Porque el resto En el pastel O sea Tras de hacer mi esfuerzo Pero pues Ahí les dejo la foto Para que juzguen Yo le doy 5 De 10 Confident Amigos Entonces pues Juzguen ustedes Confident La verdad Espero que les haya gustado Mucho este video La verdad Me esforcé muchísimo Por hacerlo La verdad Lleva planeándolo Mucho tiempo La verdad Es que me estaba metiendo En muchos problemas En mis redes Porque últimamente Estos días He estado subiendo Unas fotos Que obviamente No provienen de mi Porque yo no soy Una persona De mostrar mi pecho Ni absolutamente nada Estas fotos Me han generado Problemas con mi familia Porque yo no suelo ser así Sin embargo Hubo gente Que si ya descubrió Que era lo que estaba pasando Y porque estaba subiendo Este tipo de fotos A mis redes Y se dieron cuenta Que era que yo estaba Haciendo un video De imitando a Jessy Como siempre Les dejo mis redes Abajo Para que me comenten O me digan Que les pareció El video La verdad Si quieren segunda parte Pues me pueden decir Yo les hago una segunda parte A este video Porque siento que faltaron Muchísimas Muchísimas fotos Que tuve que sacar Por el tiempo Entonces Si quieren segunda parte Me lo pueden decir Si les gustó Me lo pueden decir Les doy mi red Y nos vemos En otro video